Buenos días, doña. Buenos días. ¿Qué usted vende aquí? Pescado, frito, bollito de yuca, yaniqueque. Dígame los precios. Oh. El yaniqueque a 10. Sí, se lo organiza a 25. El coñito de yucaquilte. ¿La Torreja? ¿Y eso qué es? Torreja. Oh, lo sé si está bueno. Es buenísimo. ¿La hacen con bacala la Torreja? Ajá. ¿Cómo usted se llama? Yo. Dioris. Dioris. ¿Cuántos años tienes? 19. ¿Usted es del PLD o del PRD? ¿Del MVP o de Danilo? Yo del PRD. ¿Cómo? Sí. ¿Usted es del MVP? Ajá. Del PRD. Ah, bueno. Estoy perfecto. Siempre voy a votar blanco. ¿Usted es del blanco? Ah, yo voy a votar blanco. Sí. ¿Y cómo está la venta? ¿La venta cómo está? Bien. ¿Se vende? Sí. ¿Viene mucha gente a comprar a Lorda? Sí. Ah, pero mira qué bien. Aquí ya votaba todo. Dígase su nombre y diga dónde usted está ubicada para que la vean todo el mundo y sepa otra vez. No, 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 porque se va por internet. ¿Doña? ¿Cómo llama el puerto? ¿Eh? ¿Le puso un nombre a un MVP? No tiene, no tiene nombre. Hipólito, PRD. Ah, pero de verdad, son del PRD. No tiene nombre, no tiene nombre todavía. ¿Pero se vende? ¿Eh? Pero el fin de semana como más o menos promedio, ¿cuánto se vende aquí? ¡Oh! ¿Es una encuesta? ¿Estamos haciendo un estudio? No, eso no. Pero un promedio, más o menos, no tiene que decir la cantidad exacta. Por lo menos se vende toda la marcancilla. Se vende, ¿verdad? Se vende toda la marcancilla. Y que no, que no hay, bueno, nadie compró, me voy a llevar todo eso a mi casa para que los hijos se lo jarten. Yo supongo que usted tiene hijos. No. ¿Y está casada? Sí, pero está bien. No, pero está bien, porque a veces mandan a los hijos a atender negocios. No, está bien mi mamá. Ay, mamá. ¿Cómo se llama la doña? Se llama Elvira. ¿Piedad por aquí? Eh, no. En los guayacanes. ¿En los guayacanes? Sí. Están chinchines. ¿Papallé? A cinco minutos. Bueno, a pie no se llega tú, ¿eh? No. ¿Qué no? Se llega. ¿Y quién te ayuda con todo eso? Tú misma te has bajado, ¿verdad? No, mi mamá. ¿Usted va a quemar a los fritos entonces? No. Ella. ¿Qué pasa? Yo tengo una categoría. Ándale. ¿Apro está bien? Está para hacerme una encuesta aquí de lo que venía. No, no. ¿Quiere decir algo más? Dígale algo al presidente. Oh. Al MVP. ¿Usted no al MVP? Sí, pero para aquí. Pídale un favor, dígale que le arregla la calle por lo menos. Oye. Las calles están buenas, ¿no? Están buenas las calles. De los guayacanes por allá. Yo dije que si tú tienes novio, pero lo dijo bajito porque es tuve él. Yo no sé qué ni está raro. Sí, pero yo dije ahora mismo. Sí, sí, que está casada. Está casada, lo que no tiene novio. Pues diga dónde tú estás ya, para acabar de irnos ya. ¿Dónde tú estás ubicada? Bueno, aquí en Juan Dórez, aquí en Playa Can. ¿Playa Can? Sí. Playa Can. Playa Can. Aquí está en Can, lo que es la canera. ¿Está en todos los canes aquí? Todos los canes. Bueno, pues todavía nos veremos, doña. ¿Ahorita la diferencia entre nosotros? Doña. Doña. Joven. Joven. Joven, así. Joven, de 9 años. Dígale. Joven, de 9 años.